¿En qué momento o qué o qué te jaló al mundo de la artisteada? Yo creo que toda la vida siempre me gustó la artisteada, pero en el momento de que yo era adolescente, estaba yo en la preparatoria, y que por mi bocota, porque siempre he sido muy hocicón, se me ocurrió decirle a un amigo mío que yo lo suplía en la obra de Vaselina. Pero fue una broma mía, pero él la tomó en serio. Tan en serio que tengo 43 años de carrera ya de artística, porque un amigo mío me dijo, también de todo el medio me dijo, ¿Sabes qué? Una vez que tú pisas el escenario, en tu vida la vas a volver a dejar. Y yo le dije, estás loco, hombre, no, hombre, esto fue un pasatiempo, yo soy licenciado en turismo, voy para turismo, me voy a dedicar a la hotelería y toda la cosa. No, pues tenía razón, pisé el escenario y no me volví a bajar de él, caray. ¿Quién piso primero? ¿Quién se que te dedicó? ¿Rodolfo fue el primero que tú que estabas por los dos al mismo tiempo? No, Rodolfo. Rodolfo fue así como mi ejemplo a seguir, caray, mi hermano Rodolfo. Él sí realmente estudió la carrera de actuación. Él estudió la carrera de actuación en la ANDA, que por cierto lo reprobaron. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Entonces, él ya tenía un nombre dentro del medio artístico y dentro de las cuestiones teatrales. Y pues de hecho, él me arrastró al ambiente artístico, porque siempre me ha gustado, siempre me ha gustado bailar, me ha gustado mucho ver las obras de teatro, películas, principalmente soy cinéfilo, pero un empedernido cinéfilo. Y entonces, automáticamente, cuando yo le dije a este amigo, porque era un amigo de Rodolfo, yo le dije, yo te suplo, nunca me imaginé que me iba a tomar la palabra. Y es apuntante que estabas agarrando, ¿no? No, sí, exacto, porque hice el personaje de Memo en Vaselina, y me tuve que aprender 12 bailes con 13 canciones, más diálogos en tres días. Que en el argot artístico se dice aventarte un toro. Así es. Y fíjate que yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diocidencias. Ok. Yo lo suplí un fin de semana, fue un viernes, sábado y domingo, porque su hermano se iba a casar con Rocío Vanquels, que fue el primer marido de Rocío Vanquels. Entonces, en el inter de esas funciones, me vio María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, y también me vio un coreógrafo, que Dios no tenga su gloria, que se llama Milton Gio. Sí, como no, muy conocido. Y Milton Gio me invitó a su ballet, y María Antonieta de las Nieves me invitó a su show. Entonces, empecé a hacer los desayunos de la chilindrina en el hotel continental, que ya no existe, porque en el terremoto del 85 se cayó. Y empecé a hacer, este, coreografías dentro de siempre en domingo, alegrías de mediodía, alegrías de medianoche, este, operación ja-ja, o sea, todo, y empecé a hacer cabaret, que en aquel entonces era el cabaret como el Apache 14, el Galaxias, el Run Run, el Can Can, como bailarín, de las vedetes. ¿Era el cabaret de las vedetes? De las vedetes, de las vedetes de aquel entonces, estoy hablando de los setentas, papá. Estoy hablando de Amira Cruzat, estoy hablando de Lin May, de la princesa Lea, de la princesa Yamal, de Cristina Molina, todas las vedetonas de Gloriela, Rosela, este, a Mara Cruzat, vaya, todas las vedetes, a ver si por haber en aquel entonces, yo estuve trabajando con ellas, yo era boy de ellas. De hecho, ahorita tengo muchos problemas de mi espalda en las lumbares, porque yo era el cargador oficial de todas ellas. Entonces, ya estabas en el hombro y a la espalda y todo, y pues estaba yo fresco, un escuincla que acaba de salir de fútbol americano. Con toda la energía adentro. No, hombre, aventaba yo, pero chispas por todos lados, papas y por mi, ¿no ves? Entonces, pues las consecuencias, pues ya ahorita ya, las lumbares, las tengo un poquito tronadas, tengo la asiática ahí medio, medio trastornada, pero... Es un rosa, un poquito nomás. Pues un poquito, no un muchote, porque hay veces que no me puedo ni levantar, caray, pero todo bien, o sea, y así empezó mi carrera artística y no paré, o sea, yo empecé en 1977 a los 18 años, no hagas cuentas, cállate. No, pues ahí, un mozuelo, así, chiquitito. Si me te tome la leche en los labios. No, bueno, a la quiembra. Ja, 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 ja.